Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Hoy vamos a preparar un delicioso espagueti con berenjenas. Así que, comenzamos. Espagueti con berenjenas. Ingredientes. 200 gramos de espagueti. 2 berenjenas. 5 jitomates. 1 pimiento morrón. 1 cebolla. 1 diente de ajo. 1 ramito de perejil. Sal. Pimienta. 1 cucharadita de azúcar. Un poco de clavo en polvo. Un chorrito de salsa katsu. Y aceite de oliva. Siempre que utilizamos berenjenas para guisarlas, tenemos que prepararlas. Las rebanamos, aunque vayamos a ocupar en rebanadas o a lo largo o en cuartos, como sea, siempre tiene que tener este procedimiento la berenjena para que nos quede rica. Miren. La ponemos en un traste, así de esta forma, y le vamos a poner sal, un poquito de sal a cada rodaja. Esto es para que suelte una agüita que tiene la berenjena y no nos amargue nuestro guisado. La vamos a dejar aproximadamente una media hora o 35 minutos para que suelte ese juguito. Después de que ya soltó su agüita, la vamos a enjuagar y ya queda lista nuestra berenjena para guisarla. Tenemos que darle la vuelta. Por los dos lados deben de tener sal. Le damos la vuelta y salamos por el otro lado. Y listo. Ahí la vamos a dejar de 30 a 35 minutos a que suelte el agua. Cuando ya está esto que soltó el agua, la vamos a enjuagar. Mientras están nuestras berenjenas, vamos a ir preparando lo que va a llevar el guiso. La cebolla la vamos a picar. Esto lo vamos a reservar aquí para poderlo guisar. Seguimos con el ajo. Si es un ajito gordo como este, miren. Está bien. Si son delgaditos, le ponen dos. Lo ponemos junto con nuestra cebolla. Seguimos con el pimiento. Le quitamos esto de en medio. Las semillitas. Fíjense, este va finito, eh. Para que nos quede el picado finito, las rajitas también van delgaditas, miren. Ya estamos terminando de picar nuestros jitomates. Ya te van nuestros jitomates. Vamos a picar el perejil. Ya está caliente nuestro sartén. Vamos a ponerle aceite de olivo. Primero vamos a poner la cebolla. 30 segundos para que transparente nada más. Vamos a bajarle un poquito a la lumbra. Ahí está, fuego medio. Agregamos el ajo. Ahora el pimiento. Pongo con el perejil. Voy a oliviar un poquito esto. Voy a agregar el jitomate. Aquí volvemos a subir un poco la flama porque el jitomate suelta mucho jugo. Voy a agregar la sal. Unas dos cucharaditas de sal. Eso acuérdense que siempre lo tenemos que rectificar. Lo dejamos que empiece a hervir para que se cueza bien el jitomate. Agregamos un poco de pimienta. Le vamos a poner un poquito de clavo. Clavo, molino. En polvo. Revolvemos y dejamos que se cueza bien todo. Después de 10 minutos ya nuestro jitomate ya está cocido. Vean. Aquí vamos a rectificar la sal. Me falta una poquita. Vamos a agregar otra poquita de sal. Una media cucharadita de azúcar. Y un poco de calcio. Y así queda listo para agregar las berenjenas. Voy a agregar un poquitito de agua porque con las berenjenas se va a chupar un poco. Esperamos unos, no más, dos, tres minutitos que el agua se integre con todo. Lo apagamos. Lo dejamos así. Mientras están nuestras berenjenas. Ya nuestras berenjenas quedaron listas. Ya soltaron el agua que necesitamos que suelten. Y aquí está el agua, miren. Esa agüita es la que queremos eliminar. Entonces las vamos a enjuagar para quitarles esa agüita que soltaron. Y nos quedan listas para guisarlas. Podemos empezar ya a cortar en cubos. Más o menos este es el tamaño. Bueno, ya quedaron picaditas todas nuestras berenjenas listas para guisarlas. Miren. Ya mi salsa la pasé a este bol. Porque voy a ocupar el mismo sartén para darle una frita, una fritanita a las berenjenas. Entonces ponemos aceite de olivo. A ver, pero mientras les quiero decir que ya tengo mi agua lista para el espagueti. Ok, esto, hacemos esto, nuestro espagueti queda listo. Ya está hirviendo el agua, le vamos a poner sal. Yo no le pongo más que sal, únicamente sal, nada más. Porque quiero que mi pasta quede salada, que agarre la sal. Y quiero decir, vamos a agregar como 250 gramos de espagueti. En lo que hacemos nuestra preparación de berenjenas con la salsa, se va cociendo el espagueti. Este está en 10 minutitos. Bajamos un poquito la flama. Ahí, está bien. Juego medio. Y tapamos nuestra olla. 10 minutos, ¿eh? En 10 minutos está el espagueti. Vamos a darle una pequeña pasadita en el aceite a nuestras berenjenas. No le ponemos aquí sal ni nada, porque acuérdense que les pusimos sal para que soltaran el, la agüita. Entonces, hasta que ya tengamos incorporada la salsa, vamos a rectificar la sal. Si le faltara, le ponemos y si no, pues ya nos queda así. Miren, ya quedaron. Entonces, como unos 7 minutitos aquí, sofriéndolas. Y ya quedan listos para que le agreguemos la salsa. Y ya habíamos guisado. Le volvemos bien para que se integre la berenjena con la salsa. Y en este punto la vamos a dejar hervir de 10 a 12 minutos para que se termine de cocer la berenjena. Le vamos a agregar un poquito de agua, porque se absorbe el líquido. Una poquita de agua nada más. Vamos a rectificar nuestro espagueti, que ya debe de estar listo. Podemos probar un pedacito. Debe quedar al dente, ¿no? No muy cocido. Apagamos la lumbre. Y lo vamos a colar. Lo que hago para que no se peguen, le pongo un chorrito de aceite de olivo. Miren, un poquito de aceite de olivo. O sea, esto ya lo hacemos cuando ya vamos a comer, porque lo vamos a servir así calientito con la berenjena encima y nos queda rico. Nuestra berenjena ya quedó. Lo que vamos a hacer es rectificarla de sal. Perfecto. Entonces ya la apagamos para servir. Servimos nuestro espagueti. Le dejamos un huequito ahí en el centro, que vamos a poner la berenjena. Ponemos aquí nuestra berenjena. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, que es gratis, para que recibas más recetas fáciles y ricas como esta. Te esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.